La sombra del Brexit ha llevado al IBEX 35 a perder un 1,8% esta semana, aunque este viernes ha caído un 1,52% hasta los 8.624 puntos. Este viernes los grandes protagonistas han sido la Libre y también el informe de empleo. La divisa británica ha estado todo el día en el punto de mira tras sufrir un flash crash que la ha llevado a perder más del 6% en la sesión asiática y también a sufrir después fuertes pérdidas en su cruce contra el dólar y contra el euro. La divisa británica sufre estos días una fuerte presión vendedora ante el temor de los inversores a que se produzca un Brexit duro, unas noticias que no tienen visos de resolverse en los próximos días. Por su parte el informe de empleo también ha sido protagonista ya que ha sido mucho peor de lo esperado. En Estados Unidos en septiembre se crearon 156.000 nuevos empleos frente a los 172.000 esperados. Y en Europa también hay que destacar las fuertes caídas que ha experimentado la aerolínea IAG de casi el 6% en el IBEX 35. No hay que olvidar que tiene fuertes intereses en el Reino Unido. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, ha destacado que las fuertes pérdidas de este viernes sitúan al selectivo en el soporte que presenta en los mínimos de justo hace una semana, en el viernes pasado. Puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias y buen fin de semana.